un retro y fíjate como cuando uno se traslaba se maleta y todo el tema encontré estos pantalones y los tengo que ir a cambiarme pasa que todos tenemos nuestro jean regalón así como vos decís si yo también años y años y años yo creo que mientras uno se siga con el mismo peso y entren por ahí pueden quedar más altito no pero es una buena forma de saber si no está en el peso claro también sí si te lo pones y ajustes como ya ya aumentó un par de kilitos y quedas suelto y si te queda bailando quién fue el tonto que se rió cuando dije si le queda bailando reggae soltito en la parte del botoncito donde tuve la brocha y que te queda apretadito en la parte del que caes porque ya está perfecto no es fácil encontrar ese calce que te queda perfecto el problema está que cuando encuentras el calce de ese pantalón que tanto te gusta y vas por uno igual para ya no está ya no se pasó la moda entonces lo cuidas como hueso santo lo lavas menos para que se gaste menos pero en algún minuto no sólo porque te subiste de peso o cambiar para que quede más apretado viste el que es más apretado te modela más la figura no cuando tú lavas el pantalón la lycra se aprieta más y te forma más la pierna no porque por lo general los jeans de las mujeres que ven la lycra no es cierto elasticado elasticado y lo trajiste y lo traje yo también traje un regalón favorito no porque la jessica focal el suyo y ya lo trae pero fíjate que parece que fue a la casa buscarlo yo me he comprado dos jeans iguales cuando me han tenido buen calce pero me fui dije dame dos iguales y así en la mañana tengo poco tiempo que perder para vestirme pero ese no es tu jeans favorito no vos pero es que espera venga para acá que yo como me echaron de mi casa cacha que esto era un jeans era un jeans ven para acá deja ver ese jeans pero un jeans no me voy a creer una pregunta primero una pregunta jessica a qué hora no vas al gimnasio voy todos los días a qué hora no vas se nota que voy al gimnasio está súper tonificada necesito unos tips yo te entreno y ahí este es tu favorito ya te quería contar que me echaron de mi casa entonces tuve que acomodar este jeans que era jeans hacerlo como de verano lo corté y espalda ahora o si esto era jeans no está unido era así era un jeans y yo lo corté y le corté la parte de acá soy tan contento del vuelto de vacaciones que rico pero lo muestro como era o no ya mira esto era así si veis que era un jeans y te tiraba mucho de abajo preferiste cortarlo no po era un jeans así y a veces son de tiro corto que le llaman claro la cintura bien baja el tiro corto lo corté le hice esto y le puse unas plumitas y mira que se ve bonito o sea lo enchulaste lo enchulé mira oye y te queda muy bien porque estos se usaban harto esto es como nevado era como nevado era como nevado pero después como ahora están más tubos muy antiguo si usaban como los que eran eso uno los recicla o los ajusta o los cortas como estos es que mira si no agarras un jeans de tu pololo que es lo más probable que te quede anchito le cortas la parte de acá y de así una falda bonito me encantó que te queda bien porque fíjate no te queda tan corta no ya pues ya ya me voy segundo modelo y estos si te los conozco estos si de verdad son tus favoritos si estos son mis favoritos y son tan favoritos mira que ya están todos rajados no a pesar de eso hiciste tu los compraste así no los compre así bueno de partida tienen estilo porque tienen estos tajitos y son como más sexy ¿cachai? quizás la parte de atrás no se te agrandan el tajo cuando los ponís la parte de atrás quizás no es tan linda porque te aplastan pero puedes cachar que uno mete y se te queda la pata enganchada y se rompen y al principio era más cerrado yo pensé que está afuera así pero con el uso se abre ¿como? no, nada, nada ¿qué pensaste? no, nada, nada mira se cayó se sentó allá y perdió la compostura ¿por qué te gustan tanto? de partida es que la tela es rica es suave mira no, viste, no, oye no, 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 pero como confianza estoy amarrado está suavecita y me gustan estos agujeritos espérate, escúchame ¿por qué te gustan sin bolsillo? porque hay chicas que prefieren el bolsillo y le hacen como más molde de poto ¿sabes que el bolsillo te hace ver más nalga? la nalga la nalga es que este me queda medio apretado ahí ¡eh~! no, yo no tengo puto y tu no sabe ya que no sabe tu sólo es con bolsillo por el bolsillo a veces cuando es muy largo te alarga la nalga salte una billetera ¿chuchacha, y entonces el puto está aquí pero si va como que te alarga los cachetes igual que los tuyos ¿volviste flaquito voyo? ¿oh~! pues tiene mas nalga que yo ¿un wodadón? No, no, guatón, 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 no, pero... Bueno, subí cuatro kilos nomás. Pero aquí todo, pues... ¿Tú hiciste como chiquitaba? No, pero... ¿Tenía ombligo o tenía un pozo petrolero ahí, güey? ¿Qué tenía? No. ¿Y por qué con bikini? ¿Qué tiene que ver esto? Estaba hablando de jeans. No, me olvidé de la parte de arriba. Este es el que le dije. ¿Este es tu favorito? Te lo compraste recién. No, este es mi favorito. Este tiene muchos años. ¿Por qué es tu favorito? Está rota. ¡No! Es de tanto levantar... Exacto, se rompe. Escúchame, Fla, ¿por qué? Porque es picado, porque es cómodo, porque con unos zapatos va para la noche, ando con zapatillas de día y también con el jean. Y está bueno, me gusta. Pero el de la Fla tiene bolsillo y el bolsillo queda arriba. Es que mientras más arriba, más foto hace. ¿Viste? Tiene que estar bien arriba, mientras más chiquito, también más foto hace. Chiquito, arriba y a los costados. Entonces ahí da más sensación de foto. Mi niña, los jeans se eligen según también la cadera. Porque las chicas ven el calce de poto, pero también es súper importante dónde corta la cadera. Depende de eso, si te hace cintura o no. Claro. Yo como tengo piernas largas, trato de usarlos bien abajo de la cadera. Porque si me lo pongo acá, voy a quedar dos metros de pierna y un torso de 20 centímetros. Oye, y esos son, dijiste que son, ¿cómo se llama? Elasticados, ¿no? Elasticados, sí. O sea, si te agachas no tienes problema. ¿Viste? Porque hay uno que te veía el tirón. No, el tirón. Oye, el productor que tenía el globo estaba en los películas. No, el jeans es una prenda que no termina. Sí, no pasa nunca de moda. Ah, bueno. Y no tenía yuno largo. No. No. Pero no, pero este. No. No, es mío. Esto no sabe el Tinder. Es mío, pero es como que, claro, es como un short bikini. No tiene ni bolsillo. Sí tiene, sí tiene. Lo que pasa es que se salen por acá. ¿Pero esto se compra así? No, porque yo hice como un short bikini y no cacháis nada. Ah, claro, pero, 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 Jessica, eso no es para salir a la calle. No, no, pues, con este podéis tomar sol porque tú me vas a ir postín. No, ya para con eso. Escúchame, no te hacen la pregunta re loca, pero hay que achar unos que le cortan incluso esta parte. Ah, sí, pues. Si le cortáis esto queda como más bajito. Ahí, podéis ponerlo ahí. Bajarlo un poco más. Ahí. Para eso voy yo, ¿cacháis? Que queda como bikini, realmente. Sí, ¿sí? El bikini jeans. ¿Veis? Entonces te voy a ir con la talla, te ponía un peto de bikini. Chao. Ah. Que la flagra, que tú cachás que hace ropa. Hice una vez un bikini con restos de jeans. ¿En serio? Sí, quedó, pero queda increíble. Y estos son de tus favoritos, ¿no? Este es mi favorito y este lo tengo hace mil años. Así que a lo mejor ya lo han visto en alguna oportunidad. ¿Y por qué? Porque, no sé, me gusta. ¿Sientes que mejora, te mejora la cola? Mira, no sé, pues si me tomáis la colita de aquí como parrilla, igual se ve bonito. No, ya, vamos. Espérate, la playa es un poco, ¿cuál es uno parecido para lavar el auto? ¿Tienes lavar el auto? Uy, mierda, está muy cochino. Ya, lo vamos a lavar. Supe que acá está lavando auto en este momento. Están lavando auto capullo, sí. Y por el mismo precio, bueno. Ya, lo podríamos lavar. Chao. Ya, se pasó. Gracias. Uy, pero qué rico el verde de la casa. Es más violita. No, te pasa. No, porque el mío es como más para salir. Uy, mira qué feo el moreto. Oye, pero ¿quién fue ese? Y por los dos lados, ¿qué anduviste? El viaje en bus. Bueno, pero voy a contarte, Víctor. Este es un tour que a veces se marca el camel, tú. Entonces hay que tener cuidado. No. Hay que estarlo bajando, ¿cachai? Y la parte de atrás no es así tan así. Porque si no sale a la calle, tampoco anda mostrando todas las nalgas. Porque no falta el degenerado que te pones. Con el cortito que tenía el Alonso, que la chica dijo que ese es como para ir, pero no es para andar en la calle. No, este puede andar en la calle. Pero este va a ir a la playa. Bueno, este voy a la playa, pero antes se lo subí, se ve mejor nalga. Sí. ¿No te atreviste a cortar uno? Con esos flequitos que se hacen después. Sí, tengo uno. Sí, pero ese no lo traje a ver. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted ese traje a ver? Ese chobo. Este ya está medio como mañana, ya lo tengo hace mucho. Como ese, viste, como el que tiene la flecha. Ese sí se va desilachando, qué bonito ese. No, este era un jean hace por lo menos ocho años que lo tengo. ¿Ocho años? Más o menos, sí. Uy, malo agarrativa la cabra. Después pasó a ser bermuda capri y este año, short. ¿Cuál bermuda? Bermuda capri. ¿Cuál es esa? El que está a mitad de pantorrilla. Ah, como pescador. Quizás no se usa más, claro, como pescador. Y después short. Y también es cómodo, no es ni tan ajustado, ni tan suelto. Viste, el destino de tu jean favorito cuando se ha gastado mucho se convierte en pantalón corto. Claro. Y si no, como Jessica, que hasta traje baño. Corto, corto, corto. ¿Está bueno? Está bueno, tres cortes. No, pero además pasa, Flavio, uno va... Para la plaza, como el de Jessica, sí. Uno va a botar la ropa, dice, no, la de regalar, y de repente vuelve para el clóset y no se va nunca porque te trae recuerdos. Permiso. Porque es tu jean favorito, porque hay una forma de medirte, si has cambiado tu tamaño. Bella, bella, bella. Chicas, como quieran quedarse. Ah, no sé, yo me puse vestido. Como quieran quedarse. Si quieres se canta. No. Bueno, en la pausa se canta porque usted como quiere adaptar. En el corte. Oye, eh... ¿Ya le gustaron los jeans? Me encantó. Le acabo de decir, creo que uno no debería tener apego a las cosas materiales, pero le tiene apego por las razones emocionales, sentimentales, que se enculan con esa ropa. Pasaron tantas cosas y tienen cierta historia. Total, de repente con las zapatillas me pasan también. Mira. Hay una película. Hay una película, que es como de un grupo de chicas y tienen su jean favorito y se lo prestan. Y el jean es como mágico porque tiene ese sentido que a todas les queda. Y es que en una historia. Hay varias películas basadas en una historia así tan... Buena. No, no lo vea, igual no está. Buena. Y voy a subir un...